Los promontorios de basura reflejaban el problema en esta residencial. Los vecinos explicaron que desde hace más de una semana el servicio de recolección es irregular. Vendió este proyecto y la gente pues tuvo a bien viendo la seguridad del mismo, las casas como están diseñadas, pero en el fondo han incumplido con la responsabilidad de haber entregado la legalidad del proyecto como constructora al ente municipal, en este caso a la alcaldía de Apopa. Aseguran que además de pagar a la empresa que se encarga de realizar el trabajo, la alcaldía de Apopa descobra el impuesto. Que si nos están cobrando nos tienen que retribuir de una forma como que se haya pagado hacia futuro porque no nos pueden estar cobrando la alcaldía municipal un servicio que no nos está brindando. Y la empresa constructora, el desfase que tiene con los habitantes, con los residentes, es que en realidad no nos han cumplido con lo que decían esos contratos. Exigen que se realice todo de forma ordenada para solventar pronto esta situación. Esperamos de que la problemática se resuelva entre ellos. ¿Por qué entre ellos? Porque seguridad activa, si no demuestra que ya pagó a la municipalidad, la municipalidad dice, no, yo no he otorgado los permisos, no he recepcionado y por lo tanto están en el limbo. Y para ello la Intercluster ha pedido todos los documentos para tener fe y dar fe de los mismos que todo está en orden. Al momento de la manifestación se inició nuevamente con la recolección. Acabamos de estar reunidos hace unos momentos y no encontramos una respuesta. Esta es la respuesta que encontramos ahora de lo que es la empresa. ¿Qué pasa ahora? Están recogiendo la basura para asombrar el problema de lo que mi compañero acaba de mencionar hace un momento. Los residentes del lugar aseguraron que esta situación puede ocasionar enfermedades. Para Teleprensa, Canal 33, Jorge Trillos.